y es el mando de cristian sino para si tengo conectado de cristian vos otra vez dejaste conectado el cargador que la freidora van a llegar carlos los servicios eso consume eso no consume nada y conectados y está apagado como que no yo en internet visto un montón de gente diciendo que sí como consumo hoy consumo de electrodomésticos apagados y encendidos vamos a utilizar esta extensión para tener estos dos cables separados la línea y el neutro vamos a conectarla acá y vamos a utilizar esta pinza multiamperimétrica para medir el consumo de corriente del cargador con el celular desconectado y con el celular conectado entonces vamos a colocarlo aquí en estos momentos como no tenemos nada conectado nos va a marcar cero 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 entonces vamos a conectar ahora el cargador del celular pero vamos a hacer primero la prueba vamos a hacer primero la prueba con el celular conectado en estos momentos el celular está cargando y el consumo de corriente es igual a cero coma un amperios cero coma un amperios listo el celular está conectado está cargando y ahora vamos a desconectar el celular vamos a colocarlo por acá el cable está conectado el cargador está conectado y en estos momentos cuánto me está marcando de consumo cero cero no está consumiendo nada así es lo que yo te digo increíble yo pensé que consumía vamos a hacer la prueba ahora con la freidora hay todo un curso de energía solar esperándote suscríbete a este canal y obten una beca del 80% de nuestro curso virtual en vivo más información en la descripción de este vídeo vamos a utilizar la misma extensión vamos a conectarla aquí y vamos a conectar la freidora vamos a encenderla la encendemos de aquí ahí está encendida la freidora esta freidora es de alto consumo está marcando casi 13 amperios de consumo en corriente encendida ahora vamos a grabar la freidora apagada está apagada no está funcionando en estos momentos pero está conectada vamos a ver cuánto consume y el consumo es de cero cero amperios de corriente de consumo ahí como podemos observar el televisor está encendido vamos a ver el consumo del televisor encendido ahí nos está marcando 0.5 amperios de corriente de consumo recuerden que finalizando este vídeo vamos a ver un cuadro comparativo para saber cuántos vatios sería el resultado de estos consumos en corriente y cuánto se pagaría por hora por cada electrodoméstico de estos encendidos en estos momentos el televisor está apagado y el consumo es de cero amperios de corriente de consumo bien ahora nuestro tablero virtual vamos a depositar los datos que hemos obtenido bueno algo que no tuvimos en cuenta en el vídeo es que la tensión del apartamento es 110 voltios porque es monofásico y es lo que se ve comúnmente aquí en colombia el valor del kilovatio hora es de 720 pesos ustedes pueden reemplazar estos dos valores dependiendo del lugar del mundo donde estén colocan el valor del kilovatio que lo pueden encontrar en su recibo de energía y la tensión del inmueble la pueden consultar en el operador de red o la empresa que le suministre servicio de energía o en el recibo de energía también podría estar entonces el cargador de celular tomamos la medición de 0.1 amperios la freidora la medición fue de 12.64 el televisor de 0.54 cómo calculamos la potencia sencillo multiplicamos este dato de corriente por 110 o si están en europa sería por 220 eso me da en este caso como lo multiplique 110 por 0.1 me daría 11 vatios acá me haría 1390 porque multiplicaría estos 12.64 por 110 y al finalizar el televisor multiplicó 0.54 por 110 me dan estos valores a nosotros nos cobran es por kilovatio entonces tenemos que transformar estos vatios en kilovatios vamos a tomar estos valores y los vamos a dividir entre mil porque mil vatios es un kilovatio entonces vamos a tener acá en el cargador del celular 0.01 en la freidora un kilovatio 1.39 kilovatios y en el televisor 0.06 kilovatios si ahora multiplicamos estos kilovatios por el valor del kilovatio que en este caso son 720 pesos entonces nos daría como resultado que una hora tener conectado el cargador del celular con el celular cargando porque vimos que si desconectamos el celular pues el cargador no va a consumir nada entonces el celular conectado al cargador cargando el celular nos costaría 8 pesos la freidora una hora nos costaría mil pesos y el televisor una hora conectado nos costaría 43 pesos muchas gracias por haber participado de este vídeo no olviden suscribirse a nuestro canal para reclamar su beca del 80% y hacer el curso de energía solar virtual con nosotros clases en vivo más información en la descripción del vídeo